Para empezar, realmente yo no era la chica más agradable, bonita o sociable. Era tímida y callada, en cambio, él era el chico más simpático y guapo de todo el colegio. Realmente no entiendo cómo sucedió todo esto. Como todos los días, yo solía sentarme sola en el patio de comidas todos los recreos. No tenía ningún amigo que me acompañe, pero tampoco lo necesitaba, me sentía bien así como estaba. A veces observaba a un chico que me gustaba. Un día cualquiera me choqué con él, me morí de la vergüenza, pero él ni se molestó, e incluso me pidió disculpas. Me ayudó a levantarme, y en ese momento en su brazo pude ver un brazalete que decía League of Legends. Le pregunté si era porque lo jugaba. Su respuesta fue sí, y que era el mejor del país. Ya me parecía que por eso tenía tremendo olor a culo. Sin dudarlo al llegar a mi casa, descargué el juego y me decidí a jugarlo. Esa era mi oportunidad de acercarme a él. Los juegos nunca me llamaron mucho la atención, de hecho, el único que había jugado en mi vida era el Adventure Island 2, y solo porque mi familia me encerraba en mi habitación hasta que me lo terminara. En mi primera partida recuerdo no entender absolutamente nada, solo tiraba habilidades a los enemigos y compraba objetos aunque no sabía si estos realmente les eran de utilidad al personaje que estaba usando, morí demasiado y perdimos, a pesar de que los enemigos eran simples bots en la dificultad más sencilla. Tengo que admitir que no solo fue difícil, sino que también aburrido, pero hubo algo en mi que me decía juega otra partida, además simplemente no podía dejar pasar la oportunidad de estar más cerca de ese chico. Jugué una partida tras otra sin darme cuenta que había perdido todo un día jugando. No podía creerlo, pero tampoco es como que tuviese otras cosas por hacer, así que me dio igual. Con el tiempo, después de muchas partidas fui aprendiendo las bases del juego, los campeones, sus habilidades así como sus mecánicas y roles. Me consideraba muy superior a mi yo del pasado que no pudo derrocar a los bots en la dificultad más fácil. Al otro día fui con seguridad, pero a la vez con nervios a hablarle e invitarle a jugar. Me respondió que con mucho gusto, y pasó su nickname para agregarlo. Fucking Master, así se llamaba. Arreglamos un horario en el que ambos podamos jugar, pese a que yo podía estar todo el tiempo que quisiese. Llegó a mi casa y me pongo a esperar a que esa hora llegue. Cuando llegó, nos comunicamos por el chat de voz del juego, y creé la partida, una normal, yo estaba emocionada por mostrarle que valía para compañera en este juego. Él dijo que solo jugaba a Ranked, que las normales les daban asco. Yo con seguridad de que nada podía salir mal, le hice caso y puse Ranked, pensando que sería igual de divertido. He ahí mi gran error. No lo fue para nada. Elegí a Tim y fui para Top con Ignite, en ese momento lo escucho muy raro, un poco más alterado, no se le escuchaba sereno y calmado como de costumbre, e incluso puedo jurar que lo escuché insultarme. Empezamos bien podría decirse, él aseguró la primer muerte y no podía creer cómo jugaba, que de sorprendida de sus habilidades, realmente en todo lo que venía jugando no había visto nada parecido, sin embargo con el pasar de la partida, presencia como poco a poco se iba convirtiendo en una bestia, no paraba de insultar a sus enemigos, aunque los aliados no se salvaban, ni yo tampoco. En la partida yo iba muy mal para este momento, morí alrededor de 17 veces, y no logré matar a nadie. Fue muy difícil, no era nada parecido contra los que yo jugaba anteriormente, pues resulta que nos metieron con jugadores de su nivel, realmente pensé que me habían violado tanto que tenía el ano dilatado, como si dibujo de Shuffman se tratase. Al terminar la partida él me dijo, No pensé que fueras tan mala en este juego, te recomiendo desinstalarlo, pues nunca pensé que alguien tan malo como vos existiese, no me vuelvas a hablar ni me invites hasta que aprendas a jugar, puta de mierda. Me sentí completamente abrumada, destruida completamente, una basura total. La única oportunidad que tuve de acercarme a él, la arruiné. Apagué la computadora y me fui a acostar llorando, luego de eso pasé semanas enteras sin ganas de levantarme de la cama, sin siquiera ir a la escuela, ni comer. Durante ese tiempo, cada vez que dormí escuchaba una voz que me decía, Oye, ¿quieres jugar videojuegos? No podía reconocer la voz pese a que se me hacía muy familiar. Con el pasar del tiempo me iba animando a volver a hacer las cosas que solía hacer antes, pero no porque yo quería, sino por obligación. Nada me devolvía la felicidad. Ir a la escuela era casi igual que siempre, estar sola todo el tiempo, con la diferencia de que ahora se sentía muchísimo peor. El pasarme por al lado de él me hacía sentir muy mal, ya me daba hasta vergüenza dar la cara, después de tremenda derrota, e incluso sentía que me miraba con desprecio. Los días fueron pasando y yo cada vez me sentía peor, incluso seguí teniendo esos sueños con esa vocecita molesta, hasta que decidí no tener que soportar más todo esto. Realmente estaba cansada, si no podía tener al hombre que amo, este mundo no valía la pena. Con una soga al cuello y una carta de despedida, decidí terminar con todo, en ese momento me di cuenta que, hace mal la soga. Da la casualidad que mi celular suena, es una notificación de que mi youtuber favorito, José Hu, subió un video. No podía suicidarme sin mirarlo, y dejarle un like. Fue ahí cuando vi una luz de esperanza que me dijo que lo que estaba haciendo era lo incorrecto, fue ahí cuando descubrí que tenía salvación. Resulta que al querer reproducir el video, me salió un anuncio de League of Legends, que decía lo mismo que en los sueños que tuve, ahí fue donde reconocí la voz, en un anuncio. Esa voz fue la que me devolvió las ganas de levantarme, las ganas de jugar, las ganas de vivir. Me decidí a mejorar en todo aspecto en el LOL, comencé a jugar Ranked para perfeccionar toda mecánica que necesitase. Esto no era personal, no iba a dejar pasar de nuevo la oportunidad de llegar ese chico. Cada vez que me sentí débil y quise dejar todo, solo recordaba la voz en mi cabeza, eso no daba ánimos para seguir, y así lo hice. Empecé desde las ligas más bajas subiendo lentamente hasta llegar a lo más alto, recordando muy bien como eran los tipos de jugadores y estrategias que tuve que tener para ganar, iniciando por Bronze 5 hasta Plata, con cerdos que se enojaban por cualquier cosa o se iban FKA, junto a los que de por si ya estaban FKA, obligándome a usar campeones con los que pueda ganar literalmente sola. De Plata 5 hasta Plata 2 con gente que solo sabe echarle la culpa a su equipo y no hacer nada útil, siguiendo con la misma estrategia ya que se sigue sin tener equipo. De Plata 1 hasta Oro 2 con gente logusteada o muy tóxica, pero al menos tenía equipos y es que estos no eran elogusteados, al menos ya podía jugar los campeones que yo quisiese. De Oro 1 a todo Platino tuve que jugar campeones que estén rotos, teniendo que estar muy atentos al mete y a las notas de los parches. Fue complicado superar esta parte ya que siempre había un balance entre partidas perdidas y ganadas, llegando a ser casi imposible superar esa liga, pero lo hice. Llegué a Diamante y acá es donde la estrategia dependía de mí y solo de mí, ya tenía equipo, gente en la que confiar, sin FKA, un mapa bien guardeado, sin embargo me faltaba mejorar algo que era mi propia habilidad, ahora es cuando debía perfeccionar toda mi manera de jugar y lo logré. Después de esto, Master y Chayemher fueron muy fáciles, finalmente llegué a donde quería, ahora lo único que deseo es retar a un 1 vs 1 a chico para aclarar las cosas, que ya no soy igual que antes. Al otro día fui a desafiarlo, mientras le contaba, él me miraba de muy mala manera, en cuanto le mencioné lo de desafiarlo se me puso a reír en mi cara. Yo seguía con postura firme, por lo tanto ahí se dio cuenta que no era brome y acepto, pusimos condiciones como bandios, tiempo y rechazo por los bufos, entre otras cosas. Al llegar a nuestras casas empezamos y como esperaba, gané. Él no lo podía creer y quedó asombrado, pero me dijo, Wow, realmente has mejorado, pero esto no me importa, LoL es simplemente un tutorial para entrenar en el verdadero juego al que me enfoco, Bakugan. Quedé impactada por lo que me dijo, pero no iba a perder la oportunidad, pese a no tener idea de cómo funcionaba ese juego, él mismo dijo que LoL era un tutorial para ello, si pude perfeccionar el tutorial significaba que podía vencerlo. Empezamos a competir en ese juego, solo nosotros dos en directo con todo el mundo viéndonos. Yo decidí usar a Drago y él me conté a Pique eligiendo a Hernan Flow, activando su carta que lo volví a crack por unos minutos para después convertirse en fail, en otras palabras, se hizo muy poderoso por unos minutos. Yo saqué la carta y no sé, no me acuerdo, el punto es que le gané, y lo recargué a piñas en la vida real por tratarme tan mal antes, volví a ser feliz y no solo eso, sino que ahora tengo una confianza tremenda en mí misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!